Muchas gracias a todos ustedes. Y les voy a decir algo, muchas veces no entendemos lo que representan estas personas aquí al frente, porque para nosotros son testimonios que avalan la seriedad que hay detrás del inmunocal, pero para ellos representa mucha crítica por parte de muchos colegas, que se les olvidó aquel juramento hipocrático y que se olvidaron que vaya la razón de ser de un profesional de la salud, es verdaderamente buscar el bienestar de las personas, se casaron con laboratorios farmacéuticos o simplemente les dio flojera seguirse preparando, seguir conociendo lo que la investigación, la ciencia va desarrollando y hoy por hoy se les hace tan fácil decir no tomes nada, solamente los medicamentos, ni siquiera revisan la información y bueno cuántas personas allá afuera tal vez están perdiéndose la oportunidad de conocer una alternativa que verdaderamente pueda mejorar su calidad de vida. Y lo que vas a escuchar a continuación, lo que ahorita escuchaste es ciencia, esto nosotros invitamos a que lo corroboren y que ahonden más en el tema, es un resumen insisto, en la página www.inmunotech.com, inmunocal.com, ciencia, estoy diciendo varias, no crean que es una sola, cienciaimm.com y por supuesto la página del equipo caminoaldiamante.com, ahí tienes para no dormir durante varios días y noches de toda la información que te vas a encontrar, pero para nosotros lo más valioso o por lo menos para una servidora, más allá de la ciencia los resultados, esos hablan por sí solos, eso es realmente la gasolina de nuestro motor. Y a continuación yo voy a dejar al uso del micrófono a mi media naranja, a mi platino favorito, él es un joven licenciado en negocios internacionales que vino a romper todos los paradigmas que él tenía hasta ese momento, de cómo se podía ser próspero, hablando de lo económico, pero también próspero, hablando de que somos servidores y venimos a este mundo no nada más a servirnos, sino a servir a otras personas y eso hizo que yo me enamorara todavía más de él, ahorita lo van a escuchar y ayúdeme a recibir con un fuerte aplauso a Emanuel González Rodríguez. Un aplauso para Azul por favor, un aplauso fuerte para mi esposa. Gracias.